¡Uh! ¡Uh! ¡Hítoles mi cuate! Pues estamos listos ya para llenar tu entretenimiento a tus hogares, picarle la boca y otra cosa con el ají tirer mexicanito, vamos a ver Somos los Rollins para no Cumpleaños feliz Dereciamos a ti Cumpleaños del pollo Cumpleaños feliz ¡Me van a hacer llorar! ¡Ay no pues qué pasa por cierto! Pues sí, pues muchas gracias, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien, deseándoles feliz cumpleaños también al hijo del pollo grito, Adrián, que está también de cumpleaños ¡Eso, correcto! ¡Dios me lo bendiga mi hijo precioso de la eternidad palacio! ¡Sí, señor! Bueno, bueno, pero como esto no puede ser solamente fiesta, vamos a chismear y les vamos a contar que el sábado a eso de las nueve y media de la noche en pleno concierto del cantante Luis Miguel en el que, por cierto, debo confesar que vimos al cantante, bailarín y actor Víctor Drija haciendo los pasos de Luis Miguel pues también llegó otra figura de Benevisión, el arabito de la salsa Samir Basi que no solamente hizo una versión bastante extraña de la manera en que Luis Miguel se agarra el copete no señor, además también lo vimos muy bien acompañado ¿Y quieren saber por quién? ¡Sí! Rueda Videotech ¡Bey! Por ahí te vi llegando con una muchacha, ¿quién es? Este, bueno, una amiguita, una amiguita La misma de ayer, la incondicional ¿Se escondió? ¿Por qué? ¿Le tiene miedo a las cámaras? Le tiene miedo a las farándulas, le tiene miedo a Mirados Gregorio Ortiles, le tiene miedo a Tamayka le tiene miedo a William Guzmán y sobre todo, pero sobre todas las cosas y por encima de las cosas, a Carmela Longo ¡Ay papá! ¡Samir tiene novia! ¡Mmm! ¡Tiene novia pero la mítica! ¡Mire! ¡Se fue! ¡No se dejó grabar! ¡Mmm! ¡Sácala! ¡Llévala al cine! ¡Cóbrale! ¡Un ramo de flores! ¡Báñate! ¡Junto con ella llévale! ¡Con Samir en la cama! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Estoy claro que sí vamos a ver cuántos quiero irte! ¡Se va a comer a Mequiquirito! ¡Cállate! 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 ¡Que quema! ¡Que quema! ¡Guarden la energía porque más tarde le voy a cantar el cucurrucucupalo! ¡Cúpalo! ¡Pero mejor sigo con los chismes para que el mexicanito mantenga la lengua detrás de los dientes y coja consejo de Carlos Baute, que según Milibélula, la cosmetóloga, el cantante venezolano ya tiene 39 años. Este contó que recurre a los tratamientos de estéticas para rejuvenecerse. ¿Qué tal? Sí, señores. El Baute soltó la sopa y dijo que con frecuencia recurre a los exclusivos tratamientos de belleza que le ayudan en la tarea de mantener su piel joven, como la inyección de sangre previamente purificada con ozono. Según mi perjudicadora, el intérprete de colgando en tus manos no es nada pichirre a la hora de frenar los estragos del paso del tiempo. Por eso, desde que descubrió ese tratamiento, se lo hace mensualmente. El famoso método de la eterna juventud consiste en extraer la sangre del paciente, tratarla con ozono y reinyectarla de nuevo en su cuerpo. Baute dice que está feliz desde que descubrió este milagro y dice que otras estrellas de la música también la utilizan para evitar el deterioro físico. ¿Qué les parece? Que cada sesión cuesta 200 euros, pero él no escatima para solamente a ese jovencito y guapo ante la cámara. ¡Como el mexicanito! ¡Me saco las sillas! ¡A ver! ¡Me saco las sillas por Venezuela! ¡Ya vamos a barrer! ¡Vampiro, vampiro! 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 ¡Vampiro! ¡Vampiro, vampiro! ¡Vampiros, vampiro! ¡Vampiro, vampiro! ¡Vampiros, vampiro, vampiro! ¡Cuántos! ¡Francast像! ¡Oh! ¡Ah, juan vitro! Como que es amigo, ¿de quién no? Bueno, pues sama a mí también, usted hoy no, con ese regorgullero. ¡Hoy hay fiesta el clocetómetro por usted, caballero! ¡Ay, Dios mio! Vamos a ver. Fiesta privada, señor. Bueno, ella de noche se estrenó con bombos y platillos la película El hijo de mi marido de José Simón Escalona. Y portadas estuvo allí para hablar con todos los famosos que estuvieron en ese evento Pero ya, mejor ni les cuento, véanlo usted, rueda videotech Nos vinimos a la premiere del Hijo de mi Marido Y en total primicia, Javier Vidal, Claudia Lagata y Daniel Elvitar nos revelan todos los secretos Bueno, súper contento, emocionado, ya llegó el día del estreno para todos los medios de comunicación El estreno va a ser este viernes a nivel nacional Y bueno, agradecidísimo con José Simón Escalona por la oportunidad Siempre lo digo, que fue la persona que me dio mi primer protagónico de una telenovela Y ahorita me da la oportunidad de protagonizar una película aquí en mi país Claudia Lagata, ahora en la gran pantalla, Claudia y además como la malvada No, ahorita no soy malvada No, bueno, hay una confusión ahí que tiene ella Pero bueno, ya la tienen que ver, la tienen que ver para que entiendan a la pobre Fedra Pero no es mala ¿Y quién besa mejor en esta película, el hijo o el marido? Los dos, los dos, los dos Están entre 7 y 8 Mi marido, ese es mi verónimo, el verdadero Bueno, más te va a lo que digas Exacto Solo nos faltaba el marido Javier, mira, estábamos conversando con Claudia Lagata Y le preguntamos que quién besaba mejor Si el hijo o el marido Y dijo que estaban parejitos Bueno ¿Qué tal besa él? No es con la única que me besa Todo muy profesional Y vamos a dejarlo acá Porque esa señora Claudia Está casada con un señor que yo quiero mucho Que está en mi obra de teatro Mátame Que es Luis Jerónimo Abrego Sí señores, ya saben A partir de mañana El hijo de mi marido En todos los cines Mucho éxito El hijo de mi marido El hijo de mi marido ¿El hijo de qué? El hijo de su marido ¿Cómo se llama la película? El hijo de tu marido ¿Quién besa mejor? Vamos a tomar el plato Y ellos venían muy llorando El hijo de mi marido Vamos a hacer nuestro primer corte Al regreso contenido del foro especial Apego emocional Cuando el amor te convierte En esclavitud Y más adelante pues Regresa El conceptómetro Eso Y le buscaremos Novia al hilo A la juvenil Víctor Dica Ajá Y también Es mi cumpleaños Para que sea Pues ya nos vemos Hola Hola Bueno pues ¿Cómo están ustedes? Seguimos aquí Muy bien Hoy no le voy a pedir Que de la vuelta Porque trajo hilo Ahora les cuento Que me llamó El libro de la mayamera Para darme los detalles De las actuaciones De Marjorie de Sousa En la pista del reality Mira quien baila La rubia venezolana Ya pasó a la final De la competencia Les adelanto Que la actriz criolla Todas las semanas Deslumbra A medio mundo Con su participación En el programa Por cierto Que esta semana La Marjorie Utilizó un cortito Traje Para bailar Una salsa Que aunque no le quedó Tan estética Y espectacular Como otros De sus bailes En el show No se puede negar Que su atuendo Si lo fue De Sousa Llevó un vestidito Hecho con listones Metalizados Un top de pedrería Y mucho brillo En la piel Con este modelito Calentó la pista De baile En esta edición Marjorie Le sacó provecho A su preparación De actriz Para convencer Al jurado Con su interpretación Pero las emociones No terminaron allí Porque el presentador Javier Poza Llamó al escenario A su madre María Gloria Riva Y a su hermano Juan Carlos A quienes no veía Desde hace ocho meses Esa sorpresa Arrancó lágrimas De emoción En la rubia Que se perfila Como la gran favorita Para ganar la competencia Bravo por la Marjorie Buenecita Por la raja De tu falda Vi que te salía Una maravilla ¿Cómo? Y no era el bikini Ese te veía La puta En la rodilla ¡Eeeeh! Vamos a ver Mato Kirovito Se va a comer Miquelito Fue esta La rodilla Uno ¡Guau! Que está que quema Que está que quema Que está que quema Que está que quema Está muy buena esa variación Señor Bueno señores Y ahora Pónganme la fanfarria Por favor Porque anoche En el estreno De la película El hijo de mi marido Y en total primicia Solo nosotros Le preguntamos Al galán Daniel Elvitar Si es verdad Que lo tiene Todo listo Para casarse Con su novia La espectacular Sabrina Seara La protagonista De Valga Medios Y Valga Medios Ustedes ni se imaginan Que nos contaron Esos dos ¿Lo quieren ver? Pues rueda videotape Todo el mundo se pregunta Muchachos ¿Cuándo es la boda? No seas loco chico ¿Qué pasa? No seas loco chico No Pero estamos muy apurados ¿Qué pasa? No tenemos prisa Estamos felices Estamos disfrutando El noviazgo Y disfrutando La plenitud Eso hay que aclararlo Lo que pasa es que estamos Fallos de noticias Y queremos bueno Una boda Para ir viendo Quien te va a hacer el vestido Donde va a hacer la fiesta Cuando vienen los bebés No bueno Por ahora estamos disfrutando La parte más hermosa Que yo creo que hay una relación Que es el noviazgo Y bueno No se preocupen Que apenas Lleguen esta noticia Serán los primeros en enterarse A ver ¿Cómo surgió ese plechazo? Muchachos Bueno Yo la conocí a ella Hace como cinco años En un restaurante Y cuando me enteré Que estaba en Miami Pues no dudé La manera En cómo contactarla Y la contacté Y la invité a salir Y bueno Y se dio Entre nosotros Y estamos felices Mira Y te hiciste rogar Sabrina O fue de una vez Que le dijiste sí La mujer es difícil Difícil La verdad que sí Bueno Como era venezolana Tiene que cortejarlo Tuve que hacer Mi mejor esfuerzo Para conquistarla No Estuvimos ahí En una semanita Viendo A ver qué tal Pero nada Estaba de la primera cita Estaba rendida por él ¿Qué planes vienen En su vida profesional? Yo continúo con un contrato De exclusividad Con Telemundo Voy a protagonizar Mi primera telenovela En México En enero Febrero del año que viene Me va a tocar Interpretar un personaje De Ciego Entonces bueno Voy a tener un proceso De preparación interesante Y voy a lanzar por primera vez Después de tanto tiempo Mi disco Si Dios quiere Ya retomando la música Es una exclusiva Esperamos Como nos prometiste ya La primicia De la boda Y bueno Por lo menos un besito Para que la gente vea No sean locos chicos Los esperamos Porque nos dijeron Que en febrero Es la boda Vamos a ver Sabrina y Daniel Se quieren casar Pero Rosalba ¿Cuándo se hará? No sean locos chicos No sean locos Vamos a ver Que en el que se hagan Bueno mexicanito Uno Dos Tres Cuatro Que en el que se hagan Que en el que se hagan Que hasta te digo no Cierra el pico mexicanito Y seguimos Con la buena noticia Porque escuche bien Víctor Drijas Vuelve a sorprender Al público venezolano ¿Qué? Ahora el muchachón Estrena su nuevo videoclip Y abre paso Al debut Del sencillo promocional De Romances Dance Precisamente Hoy en el día El cumpleaños del mexicanito A través de todas Las emisoras de radio Del país Les cuento que amanecer Su videoclip rompe Con la imagen juvenil De Drijas Que ahora se mostrará Más adulto Y además Abrió el camino A una propuesta sonora Más acorde Con sus gustos musicales También se siente cómodo A nivel escénico Y el reto venidero Es poder combinarlo Cada vez más Con diferentes géneros Y letras Con más sustancia El audiovisual Fue realizado en Caracas Con la dirección De fotografía De Mauro De Vita Forma parte De una suerte De cortometraje Que cuenta una historia Basada en las canciones De Drijas Como un 2-3 ¿Te acuerdas? ¡Hola! También supimos que su próximo trabajo Se denomina La historia de un romance dance Y será un corto basado En amanecer De ti no me voy a olvidar Y su próximo sencillo Y es que cada video Este Por separado Es un relato De principio a fin Y todas juntas Crean una historia Mucho más completa En breves minutos Lo tendremos acá Con su nuevo tema Qué bien por Víctor Así que lo felicitamos Porque es el artista favorito Del mexicanismo ¡Un 2-3! ¡Un 2-3! ¡Un 2-3! A Adelita llamaba Su madre Y a ti era el día Víctor Trillo decía El sol se oculta Y yo quiero hacerte el amor ¡Un 2-3! ¡Un 2-3! ¡Un 2-3! ¡Un 2-3! Bueno, pues ya está Vamos a ver Cómo viene Dejen la bailadera Dale, Daniel Que me viene carro Bueno, porque además No solamente cantar Esa, sino la de Víctor No puede olvidarme de ti Ajá Así como canta Víctor Díaz Bueno, pero yo les cuento Que anoche Y pónganme la fanfarria No se les olvide Porque anoche En el estreno De la película Conversamos Con la mujer Del momento Con la que todo el mundo Quiere hablar ¿Saben quién es? Pues Astrid Carolina Herrera Que nos confirmó Que es verdad Que va a ser mamá Y nos dio toda la exclusiva ¿Lo quieren ver? Pues Rueda Se te hizo realidad El sueño Y vas a tener tu bebé Exactamente Muy bendecida Muy contenta Muy feliz ¿Con cuántos son? No, todavía no sabemos No sabes Que quieres Que sea varón Que sea hembra Estás preparada Para que sean tres Como Laurita Vieira Lo que Dios me mande ¿Ya has comprado algo? ¿Estás preparando algo? ¿Tienes nombres? No, mi mamá lo tiene prohibido Te lo juro Porque mi hermana Tiene una bebecita Y me dijo Te voy a mandar La mesa de comer La bañera Y ella me dijo No, no le mandes nada Que espere más Si fuera niña No va a ser Astrid Si es niña Va a ser reina También como la mamá Bueno, por lo menos De mi corazón Si lo será Un beso para toda la gente Sí señor Sí señor Astrid Tiene más de dos meses De embarazo Y prometió Que muy pronto Estará aquí en Portajo Para contarnos Toda la exclusiva Señores Tiene una bebecita Del alma querida En el pecho Yo llevo una flor No me importa El color que me atenta Porque hay feita De madre de una flor Ese final nadie se lo sabe Vamos a ver Cuánto tiene Vamos a ver El mexicanito ¿Cuánta noticia? Qué bonita Debería ser Debería ser Que saque quema ¿No? Vamos a ver Seguimos La otra Esa es la brincadera señor Porque ahora yo les tengo Un chisme bien picante Que ustedes se van a quedar Con la boca abierta Resulta Ustedes quieren saber Quién se quedó encerrado En ese closetómetro Y no ha podido salir ¿Quién? Rueda miote ¡Ay papá! Muy buenos días Venezuela Rafael El Pollo Brito Desde hace seis años Comparte a diario Con toda la familia venezolana Las mañanas de portadas Esa muchachita A mí me tiene enamorado Esa muchachita A mí me tiene loco Como cada 14 de noviembre Está celebrando Un año más de vida Y este año Nosotros aquí en portadas Deseamos que lo hagas Con alegría Y por supuesto Cerca de tus compañeros Y la gente Que más te quiere Que cumplas mucho Pero que se te noten Todos Lamentablemente Lamentablemente Contra mi voluntad Tengo que mandarle Un mensaje de amor A alguien que de verdad Yo no soporto Como un tipo horrible Mala gente Que se llama El Pollo Brito Con tu humor Música Alegría Y particular carisma Te has robado El corazón De todo el público Feliz cumpleaños A uno de los hombres Más guapos De la televisión venezolana Te quiero mucho En un día tan especial Yo creo que uno Tiene que regalar Cosas importantes Quiero regalarte Mi pajarita Que me la tienes morada Por cierto Creo que te puede Combinar muy bien No te salvas mexicanito Comienza a rebajar Porque mira Esa panza Que tienes de Chile Ya no soporta Los 40 años Que estás a punto De cumplir hoy Así que te deseo Mucho éxito Que sigas Las bendiciones Siempre te acompañen Y adelante Mi Pollo Que sigas siendo Así como está ahorita Con esa cresta Levantadita Pero siempre El humor ahí arriba Así es Mi hermano Se te admira mucho Se te respeta Y celebra Eres tremendo músico Y además eres un ser humano Con una energía muy luminosa Feliz cumpleaños Así es Pollo Brito Has demostrado Que eres un talento Venezolano Digno de exportación Te has convertido En un gran animador Eres un cantante Talentosísimo Hiciste un trabajo Excelente en la preventa Cantando Broadway ¿Quién se lo hubiera imaginado? Pero ojo Que estás poniendo viejo Así que está delgadito Porque estás rodeado De muchas mujeres bonitas Pollo ojalá Que el año que viene Logres consolidar Todas tus metas Y te ganes un Grammy Te deseo todo lo mejor Junto a Ana María Junto a Micaela Junto a toda esa belleza De familia Y que sigamos nosotros Aprendiendo de ti Para mí eres un segundo padre Porque ya tenemos Tres años y medio Trabajando juntos Y ha sido una de las mejores Experiencias Así que voy a desearte lo mejor En este y muchísimos más años más Nosotros te queremos Desear un cumpleaños Muy especial Y que continúe tu éxito Siempre Cumpleaños Pollito Cumpleaños Feliz Chaca 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 Cumpleaños Feliz Canté con Kiara No lo puedo creer Que te majas ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cante! ¡Muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños! 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 Feliz cumpleaños del pollo Si puede, si puede Se apagó, se apagó No lo apagué Ahí va Ay, ayúdeme Tengo que decir que los adoro, que los quiero, que los amo mucho Muchísimas gracias por su cariño Igualmente, te queremos pollo Siempre no voy a llorar No llores pollo Esto no es un musical Todos los años, reitero que ustedes son una gran familia No solamente ustedes los que se ven aquí Sino los que no se ven Desde, bueno, los camarógrafos La gente que está allá arriba en audio Los jefes y toda la gente Desde la señora que siempre limpia aquí Hasta el jefe mayor, muchísimas gracias Bueno, por quererme, porque yo también los quiero a ustedes ¡Bravo! Ahora sí Esto no es un musical Esto no es un musical ¡Bravo! ¡Todavía soplo! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡No! ¡Pollos! ¡Que la muerda! ¡Por espíritu! ¡Ah! ¡Bravo! ơn- ¿Su Instituto Sinho? ¡Eh! ¡Ah! 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 reload! ¡Ah!